La sobreviviente del genocidio de Ruanda en los noventas y autora del libro Sobreviví para contarlo, Imaculé Ilibagiza, compartió su testimonio en Tijuana y comparó la situación de desplazamiento y temor por su vida que vivió con el calvario que han experimentado los refugiados haitianos y centroamericanos. Una de las grandes lecciones que aprendí durante el genocidio fue la importancia del amor. Si analizas los problemas de un país y piensas por qué están ocurriendo, la raíz es la falta de amor al prójimo. ¿Por qué ocurrió el holocausto? ¿Por qué tantas familias y matrimonios se están rompiendo? Es porque alguien en algún lugar no amó. Y recuerdo preguntarme a mí misma, ¿qué debo hacer para no ser ese tipo de persona? Y fue muy claro que debía ser una persona que dé amor. La africana tuvo que vivir en otra aldea para sobrevivir al genocidio, aislada en un baño junto a otras personas, por lo que simpatiza con las dificultades que viven las personas que se tienen que desplazar de su lugar de origen. Yo le pediría a todo aquel que se cruce con un refugiado, quien sea que esté llorando, necesite ayuda, un lugar donde dormir o alimentos para comer, que por favor tengan compasión. No piensen en los temas políticos que esparcen los gobernantes. No te fijes en el país de donde provienen. Piensa en ellos como individuos. Por último, Illy Baguiza instó a la comunidad a ser más compasiva y a sentir empatía por aquellos que están sufriendo. No sabes a quién te puede enviar Dios cuando más lo necesites. El amor al prójimo viene a salvarnos y ayudarnos. Así que les digo a todos, si ves a un refugiado o alguien que está huyendo, ayúdalo de la mejor manera que puedas. Está en la Biblia y es el mensaje principal de Jesús y el cristianismo. Informo desde Tijuana, Daniel Iglesias para RCN y Unirradio Informa.